Hola a todos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos con un nuevo gameplay comentado Esta vez os traigo un juego del que nunca había hecho ningún gameplay Del que no había hablado Es el Middlet of Honor Hace poquito tiempo me lo compré Aprovechando que está bien de precio Está a 30€ nuevo Más barato si lo compréis de segunda mano Y nada, pues me dije Voy a hacer un gameplay aquí de este juego Porque a mi la verdad, por ese precio me resultó una grata sorpresa Y bueno, si hay alguien que le guste y que le llame la atención Pues oye, es una buena cosa hacer este gameplay Bueno, vayamos explicando un poco por partes Primero empecemos por el modo campaña El modo campaña la verdad me gustó bastante Tiene dos pegas Uno que es cortito Ya no nos vamos a quejar de eso porque No es ninguna novedad en juegos modernos Y que es muy fácil Yo lo jugué de principio ya en modo difícil Y es muy, muy fácil Muy, 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 muy fácil Así que imaginaros lo fácil que es para que diga tantos muis Y bueno, si conocéis algo de este juego Sabréis que el modo campaña lo hizo otra desarrolladora Diferente al modo multijugador El modo multijugador lo hizo, dice La desarrolladora de Battlefield Pues ese mismo Os estaréis preguntando Oye, pues esto que es ¿Un Battlefield escala pequeña Al estilo Call of Duty o qué? Pues sí y no Comparte puntos de De un juego y de otro Pero creo que en el fondo no se parece demasiado A ninguno de los dos No es ninguna copia de ninguno de los dos Entonces es más bien Hay un remix ahí Pero bueno Con su propia personalidad Bueno, vayamos por partes Con el modo multijugador Os explico los modos de juego que tiene Tiene cuatro modos de juego Asalto en equipo Es el que estoy jugando Es el duelo por equipos de toda la vida Asalto al objetivo Que es como demolición Control del sector Como dominio Y misión de combate Este modo de juego se parece Al modo asalto del Battlefield De los Bad Company Si lo conocéis Es un modo A ver, explicando Intentando explicar rápidamente Y sencillo A ver Un equipo ataca Otro equipo defiende Hay un objetivo Si el equipo que defiende Aguanta X respawns enemigos O sea Se gasten 70 Bueno En el Battlefield en 75 Aquí ya no me acuerdo cuántos son Gana El que El que ataca Si consigue el objetivo Pasa el siguiente Hay cinco objetivos Para ganar los que atacan Los que defienden Con que defiendan uno bien Y aguanten uno Gana Espero que me hayáis entendido Y Bueno Esos son los cuatro modos De juego que hay Como veis Un poquito de un lado Un poquito del otro Unos del Battlefield Unos del Battlefield Otros del De los Call of Duty Bueno Otra cosa que se parece Que cogió del Battlefield Las clases Tenemos tres clases Fusilero Operaciones especiales Y francotirador Fusilero Como el nombre lo dice Fusiles de asalto Y Amateuras ligeras Operaciones especiales Subfusiles Escopetas Y bueno Francotirador No hace falta ya Decir lo que Lo que tiene Cada clase Cada vez que la usáis Y matáis con ella Os dan puntos de experiencia Para esa clase Hay 15 niveles De En cada una de las clases Cada vez que subes Un nivel Pues te dan Otra arma Pues Yo que se Cargadores ampliados Una mirilla Para tal arma Pues esas cosas No No hay Niveles en general Sino que tienes Por cada clase Un nivel Y a ver Que más Que se me olvide Antes de pasar El siguiente punto Pues Nada Bueno comentar Ah si Se me olvidaba ya Menos mal que me dio por Estar pensando Algo que no hago muy a menudo Eh Tenéis No tenéis perks Ventajas No Como las queréis llamar No hay Esto es como el Battlefield También Aquí todo el mundo recarga igual de rápido Corre igual de rápido Se hace igual de daño Unas caídas A cuchilla la misma distancia Bueno Básicamente eso O sea No hay ventajas Vale Eh Los mapas Eh Los mapas son Específicos No O sea Hay los mapas de misión de combate Que son el modo Estilo Battlefield Y después están los demás Que se usan para Para los otros modos de juego Los de misión de combate Son mucho más grandes Se van avanzando por los objetivos Y son cinco Entonces Son narices mucho más grandes Y bueno Otro punto a hablar Es el Motorgráfico Que es lo que más Entra por los ojos Es el Frostbite De 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 Es el El que usan los Los Bad Company Y bueno La verdad No sé que más comentaros del juego O sea Así Rápidamente por encima Porque si no No me da tiempo a nada O sea El video El gameplay dura poquito Nada Deciros que a mi La verdad Me resultó una Una grata sorpresa Por ese precio Me Me gustó Y si podéis probarlo Os animo a hacerlo Bueno Aquí veis que al final Uso un poquito El El Sniper Se parece mucho al uso Del Bad Company También Mirad Si no mirad Ya veréis Recarga Recarga igual Y bueno No sé si Os gustaría más gameplays De De este juego O no Dejadlo en los comentarios Que os parece Si lo tenéis Pues Que os ha parecido No sé Lo que os ocurra Si queréis más gameplays Y bueno Si alguien Gracias a este gameplay Se anima a comprarlo O probarlo Pues Que sepa Que creo Que si le gustan Los shooters No se va a arrepentir Bueno Pues muchas gracias Por ver este video No olvidéis comentar Y darle a like Si os ha gustado Y nada Hasta el siguiente Adiós